Continuando con pequeñas reflexiones que nos pueden ayudar a nuestra reforma íntima, el día de hoy me gustaría charlar un poco acerca de la mentira. ¿Qué tanto mentimos los seres humanos? ¿Por qué razones lo hacemos? ¿Cuál es la consecuencia energética de mentir? ¿Les interesa el tema? Pues acompáñenme entonces y hablemos de ello. El otro día regresando de un pequeño viaje que hice, venía en el camión de la excursión y la encargada, la organizadora del viaje, hice una pequeña oración para que tuviéramos un buen trayecto, un buen camino. Entre los rezos, las oraciones que estaba diciendo estaba el Padre Nuestro y yo que había tenido por ahí un pequeño conflicto con alguien, que hizo por ahí un rumorcito, un chismecito, una cosa que me desagradó sobre mi persona, pues yo la traía como que ahí atorada, todavía, entre mis pensamientos, entre mis emociones, no había procesado muy bien todavía el asunto, el hecho, y de alguna manera no me sentí digna como de pronunciar estas palabras dentro del Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Porque me quedé callada porque dije, ¿cómo voy a decir algo que no estoy sintiendo, no? Por esa cuestión de que no quise mentir, o sea, yo no veo la necesidad de pronunciar falsedades o decir cosas que no concuerdan con mi realidad, con lo que yo estoy sintiendo. Dije, bueno, pues no pasa nada, es normal, me pasó este día, somos seres humanos, me costó unos días asimilar esta situación, comprender a la persona, soltar, volver a llegar a un equilibrio, quedar en paz con esa situación, como a todo ser humano, ¿no? Haces tu trabajo, lo procesas, etcétera. Todavía no, no tenemos esa habilidad de soltar las cosas de inmediato. No voy a mentir, pueden tener la certeza de que aquí yo no les digo una sola mentira, porque no acostumbro a decir mentiras ni a mí misma. Entonces así me pasó, ¿no? En ese momento no pude pronunciar esta frase del Padre Nuestro por la situación que tenía con esta persona. Y sí me llamó la atención, como todos los demás, todo el mundo, así con una facilidad, con una soltura, todo el mundo, sí, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y yo dije, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será real? Incluyendo a esta persona que traía el conflicto conmigo, que también me traía ahí otra vez, también lo dijo como si nada. Porque estamos acostumbrados a mentir, aún en lo más leve, aún en lo que nos parece insignificante. Y no nos damos cuenta. Pronunciamos cosas, salen las palabras de nuestra boca, sin verdad, haciendo que nuestro verbo sea sucio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el verbo sucio? Son palabras que no están en coherencia con nuestra realidad espiritual. Palabras falsas, palabras inciertas, palabras que te podría decir que no tienen poder, pero es que sí tienen poder, pero no el que tú estás creyendo, no un poder positivo, sino un poder negativo. Y el poder de la palabra es grande. Tú decides de qué lado la empleas, si en positivo o en negativo, ¿no? Todo lo que decimos tiene poder. Por ahí se dice que toda palabra emitida es un decreto manifiesto. Es decir, a partir de lo que tú dices, creas tu propia realidad. Influye en la energía de tu vida y influye también en todo tu ser. Por eso tiene que ser lo más limpio posible. Tu verbo tiene que ser lo más limpio posible. Verídico, real, auténtico, coherente con lo que piensas y con lo que sientes. Los grandes ejemplos testimoniales que hemos visto en la literatura espírita, santos, si quieren llamarles así, obraban milagros con su gran poder magnético precisamente por ello, por la coherencia que tenían en su pensamiento, en sus actos y en su realidad espiritual. Y eso lo tenemos que tener bien presente, porque son los grandes ejemplos que tenemos, ¿no? Que nosotros queremos seguir igual que al Maestro Jesús. Su gran poder de verbo, de realización, de magnetismo es por la coherencia entre lo que es, lo que dice, lo que siente. Todo está alineado. Y si todo está alineado es tremendamente poderoso. Una sola oración de uno de esos ejemplos, de uno de esos santos, conseguía lo inimaginable, ¿verdad? Lluvias en el desierto, sanaciones asombrosas, multiplicación de la comida, lo que se puedan imaginar, todo lo que llamábamos milagros. Pero en realidad eran esas ayudas divinas por merecimiento. Tenían un gran poder atrayente, un gran poder magnético, que atraía esas bendiciones, ese dharma, si lo quieren llamar así, que tenían muchos amigos espirituales buenos que estaban ahí alrededor de ellos para ayudarles. Convivían con ellos y les ayudaban por esto, por agradecimiento, por merecimiento, por la forma en la que se comportaban y eran, por la realidad de su ser completo. Y ese ser completo es pensamiento, acción, emoción, palabra. Todo esto es un conjunto. Recuerden que estamos bajo la ley de causa y efecto. Si no queremos ver más allá, si se nos complica mucho que las energías, que esto, que lo otro, veámoslo solo así. Causa y efecto. Yo emito las causas y sé que tendrán sus efectos. ¿Qué efectos tendrá la mentira en nosotros? La mentira planeada, la mentira estructurada y consciente es una cosa grave, ¿no? ¿Qué hacen las personas para manipular, para conseguir algo ahí? Que lo hacen conscientes de que están mintiendo, que hay personas que así lo hacen. Y si están en pleno conocimiento de ellos, saben y pueden esperar consecuencias graves, efectos graves, porque si la causa es grave, el efecto va a ser grave. Entonces ya sabemos a lo que nos atenemos. Eso ya es decisión de la persona que la ejecuta en pleno conocimiento. Pero la otra mentira, de la que yo les estoy hablando ahorita, la mentira típica, la mentira diaria, la imperceptible, la cotidiana, de la que ya no nos percatamos, que nos acostumbramos tanto a ella que ya no nos damos cuenta que la decimos, la que es parte de nuestro día a día, ¿esa también tendrá sus efectos? Pues claro que sí. Claro que la mentira tiene efecto. Le quita poder a tu verbo, ya lo dijimos. Le quita poder a tu palabra. Y yo creo que también eso es grave, ¿no? De ahí la necesidad de hacerlo consciente. Pero vale la pena reflexionar. ¿Qué es lo que nos lleva a los seres humanos a mentir? ¿Por qué mentimos? ¿Qué nos orilla hacerlo? ¿Ustedes lo han pensado? ¿Cuál es la necesidad de decir mentiras? Me puse a pensar en esto. Dije, bueno, mucha gente dice mentiras por quedar bien con los demás. O por excusarnos de alguna falla que tuvimos. Y no querer que nos juzguen o no querer aceptar la responsabilidad. Mentimos. Nos excusamos inventando cosas que nos puedan disculpar de una forma más fácil ante nuestros errores, ante los ojos de los demás. Para que nos tengan, no sé, misericordia. Nos comprendan. Hay quienes también mienten para parecer más interesantes, más exitosos. Hay gente mitomana muy, muy, muy enferma que crean incluso una realidad alterna con sus mentiras. Esto me ha tocado ver. Esto es muy grave. Muy grave en una situación de no aceptación de su persona y inventar absolutamente todo en su vida. Entonces hay cantidad de razones, cada quien tendrá sus razones para mentir. Que tendrá que analizar, ¿no? Luego están las famosas mentiras piadosas que decimos. Ah, es que son mentiras blancas, son mentiras piadosas que son para no dañar a alguien más. Que dices, bueno, si es para no dañar a alguien más, pues entonces ahí está justificado, ¿no? Y vale la pena revisar. ¿Realmente no está? ¿Está justificado el mentir? ¿Qué no decía el Maestro Jesús? ¿Que la verdad nos hará libres? ¿O solo esa conveniencia? Cuando nos convenga, la verdad nos hace libres. Y cuando no nos convenga, entonces mejor decimos mentiras piadosas. Ahí hay que poner en la balanza y ver de qué lado estamos y qué es lo que realmente creemos. ¿No vale la pena hacer consciente este tema de la mentira? Yo una vez discutí ese dicho del Maestro Jesús con una persona que yo admiraba mucho, una persona que tenía un camino recorrido en la espiritualidad ya de 30 años, 40 años, una cosa así. Y yo apenas iniciaba, apenas estaba empezando este camino. Él le mentía a su esposa con una situación muy, muy delicada que ya se pueden imaginar. Y yo le dije, pues, que le dijera la verdad a su esposa. Y dije, pues, si no estás a gusto en esta relación, habla. Y esta persona merece saber la verdad y liberarse. No hay necesidad de este engaño, ¿no? Pero esta persona me decía, no, 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 es que la va a lastimar esta verdad y yo no quiero hacerle daño. Y dije, pero es que el Maestro Jesús dijo, la verdad nos hará libres. Y él me decía, ah, no, sí, sí. O sea, el conocedor él de la Biblia, de conocimiento gnóstico, de no sé cuántas cosas y cosas que había estudiado en su vida, me dice, sí, sí. Pero el Maestro Jesús hablaba de las grandes verdades universales, no de las terrenas, no de nuestros problemitas aquí, estas verdades, no. Esta verdad puede dañar mucho a una persona. Entonces es mejor no decirla. En los inicios, cuando yo empezaba en esto, sí, la verdad me confundí un poco. Y sí dije, ok, no, pues sí, puede dañar, mejor que no le diga nada. Pero yo entonces tenía otros argumentos y decía, pero, pero entonces, ¿cómo? ¿Es mejor vivir engañando a alguien para no lastimar? ¿Eso está mejor con la conciencia? ¿O realmente estás mintiendo para tú no aceptar la responsabilidad de tus actos y de tu engaño? ¿Realmente para qué estás mintiendo? Porque los seres humanos, ay, acomodamos las cosas y acomodamos las verdades, y acomodamos las frases y la espiritualidad a nuestro modo. Entonces hay que tener mucho valor para analizarnos y no autolavarnos el cerebro creyendo que no, si es por no hacer un daño mayor, entonces por eso mejor miento. Y es por eso, o es para tú no enfrentar las consecuencias de decir la verdad. Entonces ahí, ahí depende de cada quien y el compromiso que quiera asumir con su propia evolución y con su propia espiritualidad. Si te quieres mentir a ti mismo y acomodar las cosas para que a ti te fluya la vida, pues hazlo, pero a final de cuentas el resultado ya sabes cuál va a ser, ¿no? La verdad es la verdad, causa y efecto. Al menos yo sí hace tiempo que yo decidí, decidí tomar ese compromiso con la verdad, con la verdad ante mí misma y ante los demás. Porque también a veces uno se miente mucho a sí mismo, y hay que tener cuidado ahí. Sí soy de las personas que yo prefiero mil veces una verdad, aunque dura, que una fantasía color de rosa en el que el fondo es mentira. Sí vives en una burbuja color de rosa, todo maravilloso, pero es mentira. Entonces, no, para mí es preferible la verdad, ¿no? El otro día me topé por ahí con una publicación muy espiritual, muy espiritual, que decían que cuando avanzas en la espiritualidad te das cuenta que te tienes que alejar de personas tóxicas, que te tienes que alejar de los entornos que ya no son saludables para ti, y que es más importante tu paz, y te alejas de todo eso porque ya sabes que lo más importante eres tú y tu paz. Y me quedé reflexionando en esa publicación. No me gusta comentar casi nunca, pero esta vez sí puse y dije, ¿qué no sería, qué no es más grande aquella persona que logra tener su paz aún en medio de esas situaciones? ¿Qué no sería la verdadera maestría en lograr estar en paz en medio del caos? Porque cualquiera puede conseguir su paz haciéndose en un monasterio, alejándose de la gente tóxica, alejándose de los problemas, haciéndose una burbuja color de rosa, que sería una fantasía, que sería una mentira porque el planeta no es una burbuja color de rosa. Pero te creas tu mundito chiquito, vas, te metes allá y allá eres feliz y allá estás en paz, y es una mentira a ti mismo, porque en cuanto salgas y te expongas de nuevo al mundo, todo va a regresar. La verdadera maestría para mí es conseguir esa paz en medio del caos, creo yo, ¿no? Pero, como les digo, acomodamos las verdades espirituales de acuerdo a lo que nosotros nos conviene. Y yo no me gustan los mundos rosas, no me gustan los mundos de fantasía, a menos que logremos eso como una realidad, pero no estarnos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Pero cada quien decide cómo quiere vivir. Tampoco se trata de ir por la vida tirando verdades a diestra y siniestra, ¿no? Que también las hay, que también hay personas que se enorgullecen en decir, no, es que yo soy brutalmente sincero. Y van por ahí soltando verdades no pedidas a las personas. No pedidas, porque nadie les pidió opinión, nadie les dijo, oye, sinceramente, ¿qué piensas de mí? No, van y los sueltan como si les hubieran preguntado, usando las palabras como espadas afiladas para no dañar. Y dicen, es que yo soy honesto, yo no miento. Sí, pero no uses la verdad como una espada afilada para aniquilar a las personas. Eso tampoco va con la conciencia, ¿no? En vez de ser sincero eres hiriente. No se trata de decir verdades que nadie te pidió. Eso no es caridad. Y entonces queda mucho ahí a la conciencia. Te puede parecer caótico, confuso. Decir, entonces, ¿cuándo diga la verdad? ¿Cuándo no? No, este, todo queda a criterio de tu conciencia. Todo tienes que pasarlo por el tamiz de la conciencia. Yo prefiero decir la verdad siempre. Claro que hay situaciones en que las verdades son incómodas y se busca la manera más suave de decir sin lastimar. Si es que te preguntaron, si es que viene al caso, si no, cállate, si no, no hables. No hay necesidad de ir soltando tu opinión de las situaciones en todo momento. No hay necesidad. A veces la gente ni te pregunta. Y uno, ahí está, duro y dale duro. No, no hay necesidad. Si te preguntan y te ves en la necesidad de decir una verdad incómoda, buscas la manera, ¿no? Que te sirven una comida que no te gustó. Y te pregunta la que lo hizo. ¿Cómo está verdad que está rica? Y le dices, ay, bueno, mira, sí, este, sí está muy bien. No es mi favorita, no es mi comida favorita, pero sí te quedó bien. Listo, sales, ¿no? Del compromiso. Que la mentira, creo yo, casi nunca trae cosas positivas. Y tome por hábito no decir mentiras ni en las pequeñas cosas. Captarme en las pequeñas cosas para no tener este desgaste energético. Acá, por ejemplo, mi esposo tiene su negocio, en la regla, aparatos eléctricos, viene muchísima gente, muchísima gente de trabajo, muchísimo trabajo, pero muchísima. Y a veces se les dice, sí, ah, sí, en dos días te la tengo. Yo sé, todos sabemos que en dos días no le va a tener el aparato. Lo sabemos. Pero el por hábito, por hábito, no está consciente. Por hábito le dice, sí, en dos días te la tengo. Y ha hablado y le dije, tú sabes, yo sé, todos sabemos que no lo vas a tener. Pues, ah, pues es que ya me acostumbré a decirlo. Y eso es lo que pasa con la mentira. Que si no la cachas, que si no, cuando te des cuenta, vas a estar mintiendo en las cosas más leves. Que dices, ni siquiera tengo por qué mentir. ¿Por qué dije esto? No tengo ningún problema en decir la verdad en este momento. Pero, ¿por qué dije que no? ¿Por qué? Porque se vuelve un hábito. Y es un hábito muy feo. Que la verdad a mí no me gusta. Entonces, cuando me llega la gente y me pregunta, yo no, no miento. Ni para salvarlo. Es que me dijo que en dos días, discúlpelo, andaba muy ocupado y se le salió. Pero realmente, sabe, tiene demasiado trabajo. En dos días no se lo va a tener. No, no mentir. Porque, te digo, es como una bola de nieve que te acarrea muchas consecuencias, muchas cosas. Y comprometes, comprometes el valor de tu propia palabra. Entonces, sí, hay que ponerlo mucho a la conciencia. Habrá situaciones excepcionales, francamente extraordinarias, en las que te veas en la necesidad de mentir. Ahí tienes que preguntarle a tu conciencia. Un ejemplo, no sé. Ves que alguien roba por hambre y te preguntan, usted lo vio, usted fue testigo. ¿Qué harías? Yo, si puedo, pues pagaría lo que esa persona agarro para que se lo coma y se vaya. Porque ves que es una situación de conciencia, de ayudar a alguien. Si puedo, pago el alimento y así no tendría que mentir. Si no puedo, pues igual digo, ay, no, disculpe, pues no vi nada, ¿no? Habrá momentos, en situaciones, como les digo, extraordinarias, que tienen que pasar por el tamiz de la conciencia para que tú sepas. Que dices, es que esto es por un bien mayor, pero realmente un bien mayor. ¿Me voy a entender? Algo por humanidad, por caridad, algo que pone en peligro la vida de alguien más. Entonces hablamos de palabras mayores, de hacer algo por amor al prójimo y no por nuestra propia egoísmo o vanidad, ¿no? Poner la honestidad con nosotros mismos por delante. Se analiza cada situación, sopésala en tu conciencia y ahí vas a tener la respuesta. Solo pregúntale a tu conciencia y tu conciencia te va a decir. Dices, si miento, estoy haciendo esta mentira, estoy diciendo esta mentira para no asumir mi responsabilidad o para conseguir un beneficio egoísta y vanidoso hacia mí o realmente lo estoy haciendo por el prójimo y realmente creo que sea lo correcto o miento para salvar un inocente, ¿no? Ahí, en ese conflicto, pues sí, tienes que consultar con tu conciencia al proceder y que te dicta el corazón. Pero pocos nos vamos a encontrar en esa situación, ¿no? De ese tipo de conflictos morales y éticos. Para la gran mayoría, las mentiras que decimos son actos egoístas motivados por nuestra propia vanidad. Son pocos los que van a enfrentar ese dilema ético en los que digan, ay, no, pues es que en esta ocasión es mejor mentir. Creo yo, no sé, ¿qué piensen ustedes? A mí en lo personal, tener este principio de no mentir me ha ayudado mucho a recuperar el poder personal que cedemos con nuestras malas inclinaciones, a tener un poder, un mayor poder de manifestación y de atracción, de bendiciones. Eso sucede, que luego la gente va y le pide, por ejemplo, a un divaldo, un chico Javier, ay, por favor, una madre Teresa, haz una oración por mí. Y hizo una oración por mí y pasó lo que yo tanto había estado pidiendo. Y es porque, porque estas personas, pues sí tienen un poder de atracción gigantesco, un Dharma gigantesco. Entonces, cuando ellos interceden, claro que pueden obrar milagros por el poder que tienen, porque su verbo y su palabra vale. ¿Qué tanto vale tu palabra? Como los que tienen, tenemos Facebook, y hay gente que tienen hasta 5 mil, tengo un conocido, en general profesor, es profesor, y tiene como cuatro Facebook llenos, al tope, con 5 mil amigos, cada uno. Imagínense cuánto es. Y realmente cuántos conoces y realmente cuántos valoras. del total de tu corazón y del total de tu ser. ¿Qué fracción le toca a cada uno de esos conocidos? Pues casi nada. Entonces digo, ¿realmente son amigos? ¿Realmente son conocidos? A veces ni conocidos, ni te recuerdan, ni de nada. Porque se reparten, ¿no? Entre más se reparten. Entonces digo, ¿qué tanto valor tiene ser amigo? Los amigos son aquí cercanos, ¿no? Y es igual con tu palabra. ¿Qué tanto valor tiene tu palabra? Si la desperdicias en cualquier mentira o en cualquier tontería, ¿no? Si la energía se nos va así. Si quieres aumentar tu poder de manifestación y de atracción de bendiciones, comprometete con la verdad. Disminuye las mentiras. Las mentiras porque también le restan brillo a tu espíritu. Te atrasa. Si lo que estás buscando es evolucionar, bueno, pues comprometete con la verdad aún en las pequeñas cosas y de verdad vas a ver resultados muy positivos. Porque mi palabra vale, porque mi palabra es lo que yo soy. Y bueno, para complementar esta pequeña reflexión me gustaría leerles un poquito de una lectura del Evangelio según el Espiritismo. es del capítulo 5 el capítulo 5 denominado Bienaventurados los Afligidos y se llama Causas Actuales de las Aflicciones que va muy adocno con lo que es el tema del día de hoy que es la mentira. Causas Actuales de las Aflicciones dicen las vicisitudes de la vida son de dos clases o si se prefiere tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir las hay cuya causa está en la vida presente otras la tienen fuera de esta vida o sea las causas de lo que sufrimos ¿no? en la vida presente o fuera de esta vida la vida presente todo lo que hacemos en esta vida si nos remontamos a los orígenes de los males terrenales se reconocerá que muchos de ellos son a consecuencia natural del carácter y la conducta de quienes los padecen ¿cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿cuántos son víctimas de su propia imprevisión? de su orgullo y de su ambición ¿cuántos terminan en la ruina por falta de orden de perseverancia? porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos ¿ven? no supieron poner un límite a sus deseos a sus malas inclinaciones en este caso que hablamos de la mentira la mentira nos puede atraer sufrimientos muy muy grandes y luego vamos a buscar echarle la culpa a alguien más por lo que estamos padeciendo sin voltear a ver que nosotros mismos ocasionamos esos males dice ¿cuántas uniones desdichadas porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno? ¿cuántas disensiones y quereñas funestas habrían podido evitarse con mayor moderación y menos susceptibilidad? ¿cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de toda clase? ¿cuántos padres son infelices debido a sus hijos porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio? por debilidad o indiferencia dejaron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo del egoísmo y de la torpe vanidad que vuelven insensible al corazón después más tarde cuando recogen lo que sembraron se sorprenden y se lamentan de la falta de respeto y de la ingratitud de los hijos en esta cuestión de los hijos vaya que con la mentira hay mucho que decir hay mucho mucho que decir porque los papás no se fijan que los niños están viendo todo lo que hacen e imitan todo lo que hacen y como ven al papá que miente con una facilidad mienten con una facilidad ellos aprenden a mentir y al rato cuando les aplican las mentiras a los mismos papás dicen ¿a poco esto fue lo que te enseñamos? sí, eso fue lo que les enseñaron entonces fíjense lo importante que es también a los que son padres para dar el ejemplo de honestidad ante los hijos a veces esa honestidad que nos conlleva sufrir consecuencias graves pero imagínate el valor de enseñarle a un hijo es que no importa lo que sea siempre se dice la verdad le estás enseñando realmente a ser un hombre y una mujer de bien a los niños que eso es lo que hace falta forjar de nuevo esos valores en los niños que se están perdiendo realmente entonces pues si te ven mentir a diestra y siniestra al rato ellos igual igual lo van a hacer y que no te sorprenda porque es lo que lo que tú como padre les has enseñado ¿no? dicen todos aquellos cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida interroguen con serenidad a su conciencia remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa no me encontraría en esta situación ¿a quién pues debemos responsabilizar de todas las aflicciones sino a nosotros mismos? por consiguiente el hombre es en un gran número de casos el artífice de sus propios infortunios no obstante en vez de reconocerlo encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar de ello a la suerte a la providencia a la falta de oportunidades a la mala estrella cuando en realidad su mala estrella reside en su propia incuria de ahí la importancia de la reforma íntima ¿no? la reforma íntima darnos cuenta que el poder está en nosotros que hay muchas cosas que podemos sobrellevar de una mejor manera si nos reformamos si nos alineamos con lo que dice el evangelio con el ejemplo del maestro Jesús si somos seres dignos seres humanos conscientes si dejamos las malas inclinaciones de lado habrá muchas otras que sean consecuencias como bien lo dice aquí de otras vidas de otras situaciones pero que en nuestra vida presente comencemos a trabajar esto va a mejorar mucho nuestro futuro nuestra siguiente vida esta misma puede tener un final diferente del que ya vamos proyectando si nosotros empezamos a cambiar las causas de eso es de lo que nos hablan aquí dice los males de esa naturaleza aportan con toda seguridad una significativa contribución a las vicisitudes de la vida el hombre habrá de evitarlas cuando trabaje para su mejoramiento moral tanto como lo hace para su mejoramiento intelectual como les digo el espíritu necesita alimento el espíritu necesita estudiar crecer evolucionar no nada más la mente con la universidad con los libros no el espíritu también lo necesita y a veces es lo que más en la solidaridad no trabajamos para el espíritu dice la ley humana contempla ciertas faltas y las penaliza el condenado puede pues reconocer que sufre la consecuencia de lo que ha hecho con todo la ley no abarca ni puede abarcar todas las faltas reprime más especialmente a las que causan perjuicio a la sociedad pero no a las que solo perjudican a quienes las cometen sin embargo Dios quiere el progreso de todas las criaturas y por eso no deja impune ninguno de los desvíos del camino recto no existe una sola falta por mínima que sea ni una sola infracción a la ley de Dios que no tenga consecuencias forzosas e inevitables más o menos molestas de ahí se sigue que tanto en las cosas de menor significación como en las más importantes el hombre siempre es castigado por donde peco los padecimientos que resultan de su falta constituyen para él una advertencia de que ha obrado mal les sirven de experiencia le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal así como la necesidad de mejorar con el fin de evitar en lo sucesivo aquello que se transformó para él en una fuente de pesares si no fuera así no tendría ningún motivo para enmendarse confiando en la impunidad retardaría su adelanto y por consiguiente su felicidad futura así que las consecuencias de nuestros actos nos hacen desear no haber cometido esos actos entonces a prevenir a decir ya no voy a actuar esto no voy a no voy a ceder ante las malas inclinaciones para tener mejores consecuencias en mi vida dice pero algunas veces la experiencia llega un poco tarde cuando la vida ha sido desperdiciada y perturbada cuando las fuerzas se han debilitado y el mal no tiene remedio el hombre exclama si al principio de la vida hubiese sabido lo que sea ahora cuántos pasos en falso habría evitado si tuviera que volver a empezar me conduciría de muy distinto modo pero ya no queda tiempo así como el obrero perezoso dice perdí el día él dice también he perdido mi vida no obstante del mismo modo que para el obrero el sol sale al día siguiente y empieza una nueva jornada que le permite recuperar el tiempo perdido también para el hombre después de la noche de la tumba resplandecerá el sol de una nueva vida en la que podrá aprovechar la experiencia del pasado y las resoluciones acertadas que tomó para el porvenir pero qué necesidad por ahí dice la canción ¿no? qué necesidad de llegar a la hora de la tumba y arrepentirnos de todo lo que hicimos si ahorita nos están advirtiendo y si todavía estamos en posibilidades de cambiar tantas cosas ¿no? por eso es la invitación a la reforma íntima y qué mejor que hacerlo a través del espiritismo a través del evangelio a través de la palabra del maestro Jesús que yo creo que es la doctrina más hermosa más amorosa para hacer nuestra reforma íntima aquí está este libro ahí les dejo el link para que lo descarguen los que todavía no lo tienen el evangelio seguro el espiritismo que lo pueden leer todos los días si así lo quieren así así como está lo agarran ustedes hacen una oración a sus ángeles protectores a sus guías espirituales y le dicen por favor dame la lectura que el día de hoy necesito escuchar para mi bien qué es lo que necesito escuchar y ustedes así al azar al azar al azar agarran una lectura lo abrí al azar y cuál trinca me salió exactamente la que acabamos de leer calzas actuales de las aflicciones para que vean en todo están ellos en todo están y siempre te van a dar la respuesta que tú necesitas escuchar en este momento así es que por favor descarguen este libro ahí está gratis imprímanlo el mío ya está hasta sucio está todo maltratadito de la guerra que le doy que yo lo imprimí la guerra que le doy está subrayado está anotado está todo porque es un libro de trabajo de conocimiento hagan la lectura del evangelio en su casa pongan su jarrita de agua porque pídanle también a sus guías espirituales que las magneticen en el agua que la fluidifiquen y después de hacer su lectura se toman su agüita fluidificada que va a tener una energía bien poderosa bien especial para que ustedes se sientan bien en el cuerpo y en la imagen y en el espíritu espero que el tema del día de hoy les haya dejado profundas reflexiones y mucho trabajo que hacer capten esas pequeñas mentiras que no tiene sentido a veces uno miente por tonterías por tonterías vas a venir a tal lugar ay no puedo fíjate es que tengo una cosa que hacer que no sé qué porque no pues la verdad no tengo ganas me voy a dormir voy a ver una película para aquí inventar algo que solamente va a desgastar nuestra energía que trabaja más en nuestra contra que a nuestro favor entonces son pequeños cambios pequeñas cositas que podemos ir haciendo en el día a día que van a favorecer nuestra energía y van a ser más poderosas nuestras oraciones porque va a ser más coherente nuestra realidad interna con nuestra palabra con nuestros pensamientos pues bueno yo los dejo hasta aquí me ha gustado que me hayan acompañado seguiremos trabajando más adelante ya empezamos con perturbaciones espirituales que veo que les gustó no por comentarios porque ya saben que ahí no hubo comentarios en ese video no permiten los comentarios pero vi que las reproducciones que ya va bien les ha gustado está bastante fuerte e interesante y lo que viene así que el sábado les subo la segunda parte de perturbaciones espirituales y bueno continuamos aquí trabajando muchas gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima